Doña Ana, yo quiero que sepa que puede contar conmigo y con mi familia para lo que quiera. Gracias. Se me hace muy difícil estar aquí. Ya, ya me imagino. Estamos contigo. Antes vino a buscarte a Héctor. Quería comentarte algo. Si quieres te acompaño a comisaría y así salimos un rato. Si Manolita me da permiso, claro. Claro, mujer, ¿cómo no te voy a dar permiso? No, gracias, pero la verdad es que preferiría enfrentarme a esto yo sola. Aunque si quieres me puedes acompañar el camino. Sí, claro. Bueno, gracias. Adiós. Es que no sé qué pensar ni qué sentir, Teresa. Mi carna se portó mal muchas veces con nosotros, pero que haya muerto así de repente, no sé. Es que era mi verdadera madre, ¿te das cuenta? Ana, tienes que llorar. Y llora todo lo que necesites. Y llora hasta que deje de dolerte. Es que no entiendo por qué me siento así. Yo nunca la llegué a sentir como madre. Nunca lo acepté. En mi pueblo dicen que cuando se muere alguien de tu familia, la sangre siempre tira. Vas a estar un tiempo así, Ana. Pero tienes que ser fuerte. Ya sé que te lo he dicho muchas veces, pero gracias por estar aquí. No sé qué sería de mí si no te tuviera a mi lado. Eso no va a pasar nunca. Porque siempre estaré contigo. Tú sabes cuánto me alegra oír eso. Porque creo que te voy a necesitar toda la vida. Y no lo hago por ti. Lo hago por mí. Porque eres alguien muy importante en mi vida. Gracias. Eres la mejor amiga que nadie podría tener. Jamás me he sentido tan cerca de alguien. Yo siento tu dolor como si fuera el mío. Yo también te siento muchas veces. Siento cuando estás contenta o cuando estás triste. Es como... Como si nuestras almas fueran una. Hola, Ana. Hola, hermanita. Hola. Ana. Puedo ayudarte en algo, en lo que sea. No, no, yo ya estoy bien. Oye, Alfonso, ¿y madre? ¿Cómo están? ¿Ha ido a casa de los Rivas? No, no se ha quedado en casa porque ha venido don Ramón y ha... ¿A qué ha ido mi padre a tu casa? Ha venido a darnos las gracias por todo lo que hemos hecho. Y nos ha dicho también que él se iba a quedar con Marta, así que madre podía descansar en casa. Pues ha tenido un detalle muy amable por su parte. No tendría por qué preocuparse de nosotros después de todo lo que está pasando. ¿Y vosotras a dónde ibais? A comisaría. ¿Y eso? ¿Están interrogando? ¿Están preguntando a la familia? No, 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 Alfonso. Ana tiene que hablar un momento con Héctor. Eso es todo. No puedo, os acompaño, no os voy a dejar que vayáis solas. No, no, prefiero ir sola. No, de eso nada. No, de verdad, Teresa. Me vendrá bien hacer esto sola. Si además voy a hablar con Héctor. Luego os veo. Gracias. Ana. Ánimo. Gracias. Bueno, como todos ya sabrán, mi... Léalo tú, por favor. Como todos sabrán, Doña Encarnación Llanos, mi madrastra, acaba de fallecer. No solo se va a un ser querido para mí y para mi familia, sino también una mujer excepcional. Adelantada a su época, emprendedora y devota. Una mujer generosa con todo aquel que, como ella, quisiera trabajar y salir adelante. Una mujer, en fin, de carácter enérgico, que contribuyó decisivamente a levantar estos grandes almacenes, que son a la vez una gran familia. Ella lo hizo posible trayendo una nueva visión comercial a este país. Y poniendo todo su empeño en ayudar a que España se convirtiera en un lugar mejor, más próspero y con más oportunidades para todos. Doña Encarnación Llanos, viuda de Rivas, hizo todo eso y mucho más. Y, por supuesto, su recuerdo siempre permanecerá en nuestra memoria. Y en nuestros corazones. Descanse en paz. Amén. Amén. Gracias, don Cés. El entierro se celebrará mañana a las once, en el cementerio de la Almudena. Así que los almacenes quedarán cerrados en señal de luto. Eso es todo. Gracias otra vez. Ana. ¿Cómo estás? Pensé que no vendrías. Puedes regular, Teresa. He pasado la noche en vela intentando pegar ojo, pero no ha habido manera. Ya, normal. Si es que ha sido muy inesperado. Sí. Además, mi padre ayer intentó hacer las paces conmigo y... me negué. No sé, me parece demasiado pronto como para perdonarle. Si es que alguna vez lo consigo. No sé, creo que nunca voy a poder olvidar todo lo que hice y cómo no estuvo engañado. Ana, para perdonar no tienes que olvidar nada. Eso es lo bruto y lo difícil de perdonar. Por eso mismo me parece imposible que las cosas vuelvan a ser las que eran antes de descubrir que encarna y él... antes de saber que mi padre... ¿Te das cuenta, Teresa? La que acaba de morir era mi verdadera madre y... y yo apenas siento su muerte. ¿Quieres que vayamos a los vestuarios y así hablamos tranquilamente? No, no, ahora no. Seguro que mi padre ha llamado a casa para ver si he salido y no quiero que mi madre se preocupe creyendo que aún me he llevado. Pero ya sabes que si necesitas hablar, te lo agradezco. Ana, el tiempo lo cura todo. Yo también lo pasé muy mal cuando vine a Madrid y me reencontré con mi padre. Pensé que era un hombre que nos había abandonado, pero las cosas se ponen en su lugar. Y fíjate, ahora mi padre otra vez en la cárcel y nosotros sin él. A mí me da miedo descubrir que mi padre es aún más canalla de lo que creo que es. Tu padre es una buena persona, a pesar de los pesares. Ojalá te has razón. Nadie le hace gracia saber que su padre es un mentiroso. Ana, por Dios, no digas eso. Haría lo que fuera por tener una familia normal, Teresa. Pero esta es la que me ha tocado y no me queda más remedio que aceptarla. En fin, voy a decirle que haya llegado. A ver si luego tenemos un rato y charlamos. Cuando quieras. Ya, amigo. Gracias por tu amistad, Teresa. ¿Ana? ¿Ocurre algo? ¿Quién es ese señor? Un notario. Mi padre acaba de nombrarme. Mi padre acaba de nombrarme dueña absoluta de todo lo que tiene Teresa. Todo. Sus negocios, su casa. Se ha reservado una renta anual para él y para Marta. Pero eso está muy bien. Enhorabuena. No sé, Teresa. Por más que lo pienso, no se me ocurre el motivo por el que lo ha hecho. Si es porque quiere que le perdone, me parece un despropósito sin sentido. No sé, tiene que tratarse de otra cosa. Voy a buscarle para que me lo aclare. Voy a buscarle para que me lo aclare. Voy a buscarle para que me lo aclare.